Bienvenidos a América MX, tenemos información sobre el partido pendiente entre Águilas de la América y Mazatlán. ¿En qué posición quedará el América de Santiago Solari si derrota a Mazatlán? Las Águilas de la América tienen en sus alas la posibilidad de cambiar su realidad en el torneo Grita México 2022 de la Liga MX si le ganan a Mazatlán el partido postergado de la fecha 2. Las Águilas de la América de Santiago Solari con el triunfo sobre Santos Laguna por 3-2 en el Estadio Corona lograron descongestionar el ambiente ardiente que se vivía en el complejo de entrenamientos de Coapa. Con los ocho partidos consecutivos sin ganar y con el último puesto de la tabla de posiciones al acecho. La realidad puede considerarse considerablemente diferente a la vivida hace días. Si el elenco azul crema se lleva los tres puntos de su visita a Mazatlán este miércoles 16 de febrero. Es que alcanzaría las siete unidades y de esa manera podría acomodarse en la octava colocación. Salvador Reyes y Diego Valdés en el once ideal de la jornada 5 del Clapsura 2022. Tanto Salvador Reyes como Diego Valdés por su juego y por los goles que aportaron en el triunfo de las Águilas de la América por 3-2 ante Santos Laguna en el Estadio Corona. El último fin de semana lograron ser seleccionados por la Liga MX para la confección del once ideal de la fecha 5 del Torneo Grita México Clapsura 2022. América y Mazatlán se enfrentarán este miércoles 16 de febrero. Las Águilas del América y Mazatlán Fútbol Club completarán la jornada 2 del Torneo Grita México Clapsura 2022 de la Liga MX. La postergación a causa de las reformas empleadas en el Estadio Kraken durante el mes de febrero. El cotejo en cuestión se desarrollará este miércoles 16 de febrero a partir de las 19 horas de la Ciudad de México. Esto es América MX con la información más veraz y oportuna al momento. Si te gustó nuestro video regálanos un like y suscríbete. América MX